Los brujos son canallas sin virtud Verdaderas creaciones diabólicas que solo son capaces de matar No hay lugar para ellos entre los hombres decentes El miedo y la ignorancia nos dan trabajo Los brujos son expertos en precios Debes cuidar tu reputación ¿Cuánto vale tu palabra? Oye, yo caso monstruos Todo trato tiene un precio Amiga tuya? Amiga de un amigo Amiga de un amigo Gracias por ver el video.